Hola, en México, en marzo llegué a México a entrenamiento, a recuperarme. No pude hablar bien, ya estoy bien, aliviando mi oído, no escuchaba bien, y ando pateando por México, por todo el mundo, y toda la Ciudad de México estoy grabando 20 videos, y para publicar en internet, para todo el mundo de entrevistas, nos vemos en el próximo video, besos y abrazos, adiós.